Y ahora no tengo absolutamente nada. No. Ya son 15 años que me has utilizado. 15 años llenos de angustia. Y no estoy dispuesta a seguir. Ya fue suficiente. ¿Por qué? ¿Eso es lo que tienes que decir? Oye, no debes olvidar que cuando se me antoje hablaré. Muy bien, mejor habla ya. Si tú... Si tú no lo haces, yo me encargaré de revelarlo todo. Y me podré casar. Sí, sí. Casarte. Esa sería una gran solución. Si lo piensas, al menos esos niños serían felices, ¿eh? ¿O qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? No estarás pensando que yo los voy a mantener. ¿Eh? ¿O tú qué? ¿Qué? Dímelo. Si decides mandarme suficiente dinero, tal vez los cuide. Oye. Ven acá. Ven acá. Mamá. 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 ¡Gracias! Mamá, hoy es el día Hoy nos mudaremos a otro lado Y no me llevaré nada tuyo Creo que tal vez a ella le disgustaría No lo crees, mamá Tú también quieres que papá sea feliz Ahora está haciendo mucho frío Usa este abrigo